Arismendi, Arismendi, tenemos Arismendi. Mira, yo digo que el problema del aborto es que hay dos intereses muy diferentes. El interés político y el interés del proyecto de Dios. Entonces, para el mundo político, el ser humano no empieza en la concepción, sino que el ser humano, ¿cómo que dicen? El producto. Si el producto está dañado, nosotros jamás decimos que un ser humano es un producto, es una realidad, es un hombre, es persona desde que es concebido. Entonces, para el mundo político y esos grupos que apoyan el aborto, la concepción no tiene sentido. Es después de un tiempo determinado. Nosotros decimos no. Desde que hay concepción, hay humano, hay hombre, hay persona ahí y estamos llamados a defenderla. Entonces, el presidente responde a ese mundo, al mundo político, al mundo social, al mundo económico. No responde al mundo de la fe. Y aunque a veces hablan de fe, pero cuando hablan de la fe es para utilizar la fe en la medida que la fe le conviene y le pueden sacar capital político, no para vivirla y experimentarla como un proyecto que está en su corazón y en su cabeza. ¿Cómo califica usted la posible aprobación del aborto con las tres causales? Para mí sería un abrir paso a todo. Eso es como abrir una llave para que salga todo lo que hay por ahí. Nosotros creemos, yo soy de lo que digo, yo creo que si un médico o la ciencia se encuentra con una mujer embarazada y que ellos después de luchar y ver todas las posibilidades, se dan cuenta que no, no es la mínima posibilidad de salvar las dos, entonces ellos tendrán que optar. Y esa opción, si la mujer tiene capacidad para saber en lo que está, hay que dejar que ella decida si quiere, porque hay mujeres que han dicho no, que se salve mi hijo. Bueno, pues es una decisión de ella. Si la mujer no tiene ninguna capacidad porque está en el mundo inconsciente o lo que sea, entonces ya el médico tiene que pelear y ver, tomar decisión. Claro que van a salvar la vida de la mujer porque el niño, aunque está ahí, pero si es uno de los dos, la mujer. Para eso yo creo que no hay que legislar. Sencillamente hay que ser médico con un corazón y con un alma noble. Luego, la demás causales. Mi pregunta es, si una mujer es violada, que hay que luchar contra toda violación de quien sea. El violador es violador, no importa lo que sea, no importa de dónde venga. Ahora, y esa mujer sale embarazada, ¿por qué razón la condena de muerte tiene que ser para el fruto, aunque fuera un fruto indeseado y violentado? Yo creo que hay una persona ahí, hay un ser vivo. Entonces yo no creo que haya que condenar a muerte al concebido. Si acaso condenemos a muerte, al violador. Por último, ¿cuál sería entonces la posición de la iglesia en torno a este caso? No, la iglesia es sí a la vida, no al aborto. El aborto para nosotros no entra. Y cuando un médico tiene que optar entre la vida de los dos con responsabilidad, no lo llamamos aborto. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del padre Moncho en torno a este polémico tema del aborto con sus tres causales, tal y como lo planteaba en el día de ayer el presidente de la República. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias. Muchas gracias, Ari Mendy. Sí, padre Moncho. Una bazooka. Bien estructurada. Una bazooka. Una posición muy coherente. Sí, claro. Me alegro verlo porque eso indica que ha mejorado su estado de salud. Señores, nosotros terminamos el programa por el día de hoy. Ya regresaremos mañana en su programa de mañana. Así es que tienen una cita con nosotros desde las 7. Pasen un feliz resto del día. Así es. Vamos.